Primero que nada, nuevamente, buenas noches con todos. El día de hoy voy a exponer en esta ocasión la clasificación actual de las fracturas según la O y la CIF. Para Maurice Müller, uno de los pioneros de la clasificación A.O., mencionaba que una clasificación es sólo útil si tiene una consideración dentro de ella la gravedad. La gravedad de la lesión ósea y también ésta sirve de base para el tratamiento y la evaluación de los resultados. Del mismo modo, Murphy y Liu, dentro de las bases de toda actividad clínica, menciona que son éstas la exploración y el tratamiento, la investigación y la evaluación, el aprendizaje y la enseñanza, y que todos éstos deben basarse en datos sólidos que sean apropiadamente recogidos, expresados claramente y de fácil acceso. Es así que en la década de los 60 y los 70, se consideraba a casi toda fractura que tenían un sistema de clasificación propio, que era válido en cierta medida para el tratamiento de las fracturas en ese entonces. Sin embargo, esas clasificaciones carecían de algunas particularidades, ya que eran simples agrupaciones, habitualmente eran clasificaciones independientes de cada autor, eran individualistas y eran desorganizadas. Y por último, demostraron que no eran eficaces para realizar estudios comparativos de los resultados de distintos protocolos de tratamiento. Es así que luego de que la RAFI se convirtió en un tratamiento aceptable para las fracturas, el grupo AO reconocía que había la necesidad de crear datos sólidos que nos permitieran valorar la eficacia y los riesgos de lo que entonces, en ese momento, eran métodos de tratamiento muy agresivo de las fracturas. Es entonces que el grupo AO empieza a documentar las fracturas de todos que fueran tratados por todos sus miembros. Sin embargo, con el tiempo, se dieron cuenta que el volumen de información era grande y aumentaba rápidamente y se creaba la necesidad de un método de codificar dicha información para que estos datos pudieran ser fácilmente añadidos, extraídos y analizados. Y es ahí que se estimula o se nace el desarrollo de la clasificación comprensiva de las fracturas. Como resultado de esto, se hizo más evidente la necesidad de tener una clasificación que tenga dos principios. Uno, que sea universalmente aplicable a toda fractura y que sea universalmente aceptada por todos los cirujanos. Y es ahí que nace la clasificación AO, en la cual tiene algunos fundamentos y se basa esta en que el esquema de clasificación no solamente es una forma de documentar las fracturas, sino también una forma de comprender los términos biomecánicos y biológicos de las mismas. Asimismo, que sea adecuada para la adquisición de datos, almacenamiento y la recuperación de los mismos. Y al mismo tiempo, como fundamento de esta clasificación AO, se creó una anotación o una codificación alfanumétrica que nos llega a servir como una guía para valorar la fractura con toda la precisión que esa requiera. Bien, como reglas generales, en la clasificación AO vamos a tener algunas reglas en estas. Primero, la jerarquía de la severidad, la cual nos dice que las fracturas van a ir de acuerdo, van a clasificarse de acuerdo a su severidad, de menos severas a más severas y también valorando la dificultad del tratamiento y el pronóstico. Ahora, los huesos largos se dividen en tres segmentos. Un segmento medial o diaficiario y dos segmentos terminales, que son uno proximal y uno distal o también llamados metepificiarios. A excepción de la tibia y peroné, donde también existe un cuarto segmento o llamado segmento maleolar. Ahora, estos segmentos proximales, estos segmentos distales, perdón, ya sean proximal o distal, se van a definir por medio del sistema de cuadrados de Heim, el cual menciona que el lado del cuadrado es la misma longitud que la parte más ancha de la epífisis, con una excepción a este sistema de los cuadrados en la parte proximal del FEMU, que ya lo voy a tratar más adelante. Ahora, otra regla es que para localizar una fractura hay que identificar el centro de la fractura y esta se va a determinar, en el caso de las fracturas simples, obviamente, su centro es evidente. Para las fracturas que tienen fragmentos uniformes o en cuña, el centro va a ser el lugar donde la cuña es más ancha y en el centro de las fracturas complejas generalmente se va a determinar después de su reducción. Bien, finalmente acá tenemos la estructura alfanumérica de la clasificación. Esta es la forma como se lleva a cabo la clasificación, la cual está dividida en dos partes, una correspondiente a la localización y otra correspondiente a la morfología. Correspondiente a la localización, el primer código va a corresponder a la numeración del hueso y el segundo código va a corresponder al segmento. En la morfología vamos a tener el tipo, el grupo, el subgrupo y también de manera opcional las calificaciones o los modificadores universales. En la primera parte que corresponde a la localización de la fractura, el primer punto es identificar el hueso donde está la fractura y también como segundo criterio los segmentos. Para identificar los huesos tenemos en la imagen de la izquierda cómo se ha determinado mediante un consenso de la O la numeración de todos los huesos. En este caso primero se determinaron los huesos largos y luego se fue determinando también la numeración de los huesos del esqueleto axial. Entonces de tal manera que tenemos numeración para casi todos los huesos del esqueleto. En este caso, como por ejemplo tenemos el húmero que es el número 1 a nivel del radio y cúbito que son la numeración 2, fémur 3, tibia peroné, la numeración 4 y así correspondientemente. Ahora, acá tenemos el sistema de los cuadrados de SLIM en el cual, como habíamos mencionado, el lado corresponde al segmento más ancho de la epífisis. Sin embargo, habíamos mencionado que en el fémur había una excepción. En el fémur el segmento proximal es determinado de una forma distinta. El segmento proximal se determina por la parte superior a una línea transversal por debajo del borde inferior del trocánter menor. Al mismo tiempo, habíamos mencionado que hay un segmento malleolar correspondiente en esta parte, en la unión de la... que sobre todo para poder hacer la clasificación en este segmento malleolar vamos a tener en cuenta la sindesmosis tibia peronéa y vamos a dividir en suprasindesmosis, infrasindesmosis y transindesmosis. Bien. Ahora, con respecto ya a la morfología de las fracturas, vamos a tener los tipos, ¿no? Que es el siguiente punto. Los tipos van a ser distintos para las fracturas diaficiarias y para las fracturas de los segmentos terminales. En el caso de los segmentos de las fracturas diaficiarias, vamos a tener un tipo ABS. Los tipos generalmente están representados por letras mayúsculas. En este caso, los diaficiarios, el tipo A va a estar representado por una fractura simple que tiene una sola fractura circunferencial, el tipo B que es en cuña y el tipo C que es multifragmentario. La clasificación en el caso de los tipos de las fracturas de segmentos terminales, sean el segmento proximal 1 o el segmento distal 3, van a tener sus tipos también, tipo A, tipo B y tipo C. De manera general, el tipo A es extraarticular, o sea que está por fuera de la superficie articular. El tipo B es articular parcial, que va a involucrar una parte de la superficie articular, pero sin embargo hay una parte de esa misma superficie articular que está en continuidad con la diáfisis, ¿no? Y el tipo C que es una articular completa donde se pierde todo tipo de continuidad entre la superficie articular, y la diáfisis. Hay algunas excepciones con respecto a la clasificación en los tipos, sobre todo hay unas excepciones en la clasificación del húmero proximal, en el fémur proximal y en el segmento maleolar lateral. En el húmero proximal, la clasificación es un tanto diferente con respecto a los tipos. El tipo A es un tipo unifocal extraarticular que puede comprometer a la tubercidad o a la región metafisiaria, que puede estar este impactado o no impactada. El tipo B, que es bifocal, también extraarticular, pero en este caso también puede estar con o sin impactación metafisiaria, y también puede estar con dislocación de la articulación glenomeral, ¿no? Pero sin embargo va a considerar hay dos trazos de fractura. Y el tipo C, que es articular, o hay cuatro trazos de fractura y puede ser también displazada, impactada o una luxación. En el fémur proximal, también los tipos son un tanto distintos. El tipo A corresponde a trocantéricas, que puede ser pretocantérica simple, multifragmentaria, o intertrocantérica. El tipo B, que es correspondiente al cuello, y el tipo C, que es articular. Y en la del segmento maleolar, como había mencionado hace un momento, va a depender de la sindesmosis, ¿no? En este caso, pues el tipo A es infrasindesmótica, el tipo B es transindesmótica, y el tipo C es suprasindesmótica. Bien. Acá para hacer un pequeño repaso con respecto a estos tipos de clasificación en los segmentos, que son algunas excepciones con respecto a los tipos, acá tenemos el número proximal. Habíamos mencionado los tipos, el tipo A, el tipo B, el tipo C, el tipo A que es unifocal, el B bifocal, ambos extraarticular, y el tipo C articular. Vamos a hablar primero del tipo extraarticular unifocal, tipo A, que se va a dividir en algunos grupos. Ahora, estos grupos, se van a, el grupo 1, va a haber una fractura de la tuberosidad, y se va a clasificar este grupo 1 con fractura de tuberosidad en subgrupos, el cual va a depender de cuál tuberosidad se ve afectada, sea la tuberosidad mayor o la tuberosidad menor, va a ser un grupo, subgrupo 1, o un subgrupo 2. Luego, el grupo 2, es una fractura del cuello quirúrgico, del número, el subgrupo 1, va a ser una fractura simple, el subgrupo 2, una fractura en cuña, y el subgrupo 3, una fractura multifragmentaria. Y por último, hay un grupo 3, que es una fractura vertical extraarticular. Esta sí no tiene subgrupos. En el número proximal, también, en el tipo B, o fractura bifocal, hay el grupo 1, que es una fractura del cuello quirúrgico. En este va a haber el subgrupo 1 y el subgrupo 2, también dependiendo de la afectación de la tuberosidad mayor o menor. Y luego, el tipo C, que es articular. Hay un grupo en el cual está asociado a la fractura del cuello anatómico del húmero. Y los subgrupos 1, en la cual hay una fractura impactada, y el subgrupo 3, en la cual solamente hay una fractura del cuello anatómico. Además, hay un grupo 3, también acá, que se va a dividir en tres subgrupos. Dependiendo, este grupo 3, va a haber una fractura del cuello anatómico asociado con una fractura metafisial. En el subgrupo 1, hay, con una fractura, con una fractura del segmento metafisiario multifragmentario, pero con la superficie articular intacta. En el subgrupo 2, hay la fractura multifragmentaria metafisiaria, pero con una fractura articular. Y en el subgrupo 3, una fractura metafisiaria multifragmentaria con una fractura que se extiende a la diáfisis. En el fémur, que también habíamos mencionado que es una de las excepciones de los tipos, en el tipo A, el tipo B y el tipo C, el tipo A, habíamos mencionado que los límites acá es diferente, no se tiene en cuenta el límite por medio de los cuadrantes de James. en el tipo A es una fractura de la región trocantérica que va a estar delimitada por una línea por debajo de la, una línea a través de la región intertrocantérica hasta una línea transversal por debajo del borde inferior del trocánter menor. Y el tipo B es una fractura del cuello y el tipo C de la cabeza femoral. En el tipo A o trocantérica los grupos van a ser una fractura pretrocantérica simple con sus subgrupos de fractura trocantérica simple aislada, una fractura en dos partes y también una fractura de la pared lateral. Y en el grupo 2 va a haber una de la multiframectaria pretrocantérica con una incompetencia de la pared lateral. y esta además va a tener sus subgrupos con un fragmento intermedio en este caso el subgrupo 2 y con dos o más fragmentos intermedios es el subgrupo 3. Y el grupo 3 de los intertrocantéricos es una oblicua inversa y los subgrupos pueden ser simple transversa una simple transversa o una multifragmentaria o encuña. El tipo B o fractura del cuello de fémur va a tener también sus grupos una fractura subcapital con sus subgrupos con una fractura impactada no desplazada o desplazada una con su grupo de fractura transcervical con sus grupos con fractura simple multifragmentada y una una fractura cortante y también un grupo 3 que es una fractura base cervical y el tipo C que es una fractura de la cabeza del fémur tiene sus grupos es una una el 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 split fracture que tiene sus subgrupos en este caso el split fracture es una fractura articular parcial ya en este caso sus subgrupos van a ser el subgrupo 1 cuando hay una abulsión de ligamento redondo luego también el subgrupo 2 cuando hay una fractura infafabiolar y el subgrupo 3 cuando hay una fractura suprafobial luego tenemos el grupo en el cual hay una fractura por depresión en estas fracturas por depresión vamos a tener algunos subgrupos cuando hay lesión chondral cuando hay una fractura por impactación con depresión y cuando hay una fractura con depresión split también y el último es el segmento maleolar que es otra de las excepciones como habíamos mencionado sus tipos son ABC el tipo A que es infrasinesmótico tiene su grupo A perdón subgrupo 1 en el cual simplemente hay una injuria del peroné en este caso puede haber una ruptura del ligamento colateral lateral o un otro subgrupo cuando hay una abulsión o una fractura por abulsión y también afectado el maleolo lateral y el subgrupo 3 cuando hay una fractura transversa del maleolo lateral y hay otro es el grupo cuando hay una fractura maleolar medial entonces en estos casos los subgrupos van a estar asociados a ruptura del ligamento colateral lateral el tipo el subgrupo 2 cuando hay una fractura por abulsión del maleolo lateral y cuando el subgrupo es cuando hay una fractura transversa del maleolo lateral ahora el grupo cuando hay una fractura postero medial los subgrupos van a estar representados por rupturas del ligamento colateral lateral con una fractura postero medial en este caso en este subgrupo en este grupo 3 lo que lo va a diferenciar es este lo que van a tener en común es la fractura postero medial y la diferencia entre todos los subgrupos van a ser en el primer subgrupo la ruptura del ligamento colateral en el segundo subgrupo es una fractura por abulsión y en el tercer subgrupo una fractura transversa del maleolo lateral transindesmótica en el tipo B que es transindesmótica también va a tener sus grupos el grupo 1 el cual va a ser una fractura peronea simple el subgrupo 2 asociado a una ruptura de la sindesmosis asociado a una ruptura de la sindesmosis anterior y el subgrupo 3 que es asociado a una cuña o asociado a una fractura multifragmentaria del peronea ahora el grupo 2 cuando hay una injuria medial asociada en este caso en el subgrupo 1 hay una ruptura del ligamento del toideo en el subgrupo 2 hay una con una fractura del maliolo medial y en el subgrupo 3 hay una fractura en cuña o multifragmentaria en este caso del peronea y finalmente está el grupo 3 que es la lesión transinesmótica del peronea con una injuria medial o una fractura posterolateral y sus subgrupos en este caso es cuando hay una fractura simple con ruptura del ligamento del toideo una simple medial con fractura del maliolo medial y también cuando hay una fractura asociada en cuña o multifragmentaria asociado a la fractura del ligamento del maliolo medial y el último tipo de las fracturas del segmento maliolar es el tipo C en este caso son supras sindesmóticas por arriba de la unión sindesmótica entre la tibia y el peronea el primer grupo es una fractura peronea edificiaria simple con sus subgrupos correspondientes el segundo grupo es una fractura este supras sindesmótica que puede ser en cuña o multifragmentada y cada uno de ellas está asociada a algunos subgrupos y el grupo tres que es una fractura en la cual va a haber una injuria de la tibia proximal ¿no? Muy bien eso es de manera este rápida una descripción de los grupos y subgrupos correspondientes a algunos segmentos sobre todo de los segmentos que tienen algunos tipos que van por fuera de la regla de clasificación y que bueno son excepciones ¿no? Ahora de manera general los grupos se van a dividir o se van a poder organizar de acuerdo a si son fracturas diaficiarias o a si son fracturas del segmento terminal sean segmento proximal o segmento distal para el caso de las fracturas diaficiarias los grupos se van a determinar de acuerdo a si son del tipo simples del tipo en cuña o del tipo multifragmentarias para el primero de los casos si son del tipo simples o del tipo A pues van a poder ser del grupo 1 si son espirales grupo 2 si son oblicuos en este caso se van a determinar oblicuos cuando el ángulo del trazo de la fractura con una línea el ángulo que forma el trazo de la fractura con la línea del eje longitudinal del hueso es mayor a 30 grados va a ser oblicua y en el caso de que ese ángulo sea menor a 30 grados va a ser transverso para el caso de las fracturas en cuña de tipo B los grupos van a ser B 2 o 3 en el caso de que sea una cuña intacta va a ser 2 y en el caso de que la cuña sea multifragmentaria va a ser un tipo 3 y para el tipo C que son multifragmentarias los grupos van a ser también el 2 y el 3 en el caso de que el segmento esté intacto va a ser un grupo 2 y en el caso del que el segmento esté fragmentado va a ser una fractura del grupo 3 ahora los grupos para el caso de las fracturas de segmentos terminales también van a depender si son extraarticulares o sea del tipo A articulares parciales del tipo B o articulares totales del tipo C en las extraarticulares o del tipo A el primer grupo 1 va a ser por abulsión fracturas que se van a dar por métodos de abulsión el tipo 2 son fracturas este extraarticulares simples y el tipo 3 son fracturas extraarticulares pero multifragmentarias y para las articulares parciales también el grupo 1 van a ser fracturas simples el grupo 2 a veces son fracturas simples asociadas a depresiones y el grupo el grupo 3 son fracturas articulares parciales fragmentarias y las articulares totales o C también van a tener sus tres grupos en este caso el grupo 1 es una fractura articular y metafisiaria simple el grupo 2 es una fractura articular simple y metafisiaria compleja y el grupo 3 es articular y metafisiaria multifragmentaria entonces lo que habíamos mencionado son las reglas generales para poder llevar a cabo la clasificación de cada una de las fracturas según su localización y según su morfología adicional a eso se les puede agregar unos modificadores o unos codificadores que relativamente son opcionales pero que sin embargo nos van a permitir describir la morfología de las fracturas de repente con mayor exactitud para este caso los modificadores pues van a ser algunas son dígitos o son este son nos sirven de utilidad sobre todo para describir la morfología de fracturas de repente para ver si hay o no desplazamiento en las fracturas si están asociadas de repente a otro tipo de lesión si están asociadas a aluxaciones o a lesión de ligamentos en ese caso hay una lista universal de modificadores las cuales están en la imagen en este caso cuando los queremos representar estos se van a agregar al final de la codificación y se van a colocar entre corchetes ¿no? como ya lo mencioné son opcionales del mismo modo los calificadores también nos van a permitir describir la morfología de las fracturas y también en algunos casos la ubicación más específica bien hay una forma de lograr la clasificación de una fractura paso a paso por medio de un sistema binario o un sistema de preguntas y respuestas en este caso es un poco similar entre las la forma de hacerlo paso a paso en las diaficiarias y en las segmentos terminales para el caso de las fracturas diaficiarias respondemos cada una de las preguntas que vemos en la imagen primero ¿cuál es el hueso? en este caso como es una fractura diaficiaria es la fractura terminal o del segmento medio para este caso la respuesta sería es medial o del segmento diaficiario luego sigue la pregunta de cuál es el tipo una vez que se responde el tipo vamos a ver cuál es el patrón de la fractura para determinar el grupo y finalmente en este caso de las diaficiarias le podemos agregar unas calificaciones o unos modificadores universales según sea el caso y para las fracturas epificiarias de manera similar primero vamos a respondernos cuál es el hueso que está fracturado en dónde está localizada la fractura si es proximal o distal ya que se trata de fracturas epificiarias o de segmento terminal nos preguntamos si la superficie articular está afectada para poder determinar si es extraticular o tipo A o es articular parcial o total B o C respectivamente y de acuerdo a eso nos vamos haciendo las demás preguntas para luego determinar el grupo vamos a ver el patrón de la fractura según sea el tipo y para los subgrupos pues vamos a también podemos hacer unas preguntas si este va que la cual va a depender del patrón de la de la articulación va a depender en este caso de la afectación metafisiaria o articular igualmente en estos casos le podemos agregar algunas calificaciones o modificadores universales de acuerdo a la situación o al caso vamos a tener un ejemplo en este caso por ejemplo podemos ir respondiendo a las preguntas tenemos una fractura que se muestra en la imagen cuál es el hueso en este caso pues nos responderíamos qué es qué es el fémur en ese caso pues tendríamos que es el número 3 es la fractura terminal o o del segmento medio para este caso es del segmento medio entonces el segmento medio es el número 2 es una el grupo para determinar el grupo nos preguntamos cuál es el patrón de la fractura es en espiral es oblicua perdón es simple para el para el tipo que sigue cuál es simple es en cuña o es multifragmentaria entonces nos damos cuenta que es una fractura simple entonces sería una A luego nos preguntamos el grupo si es una simple cuál es el patrón de fractura pues es en espiral es en oblicua o es en transversa en este caso pues es transversa ¿no? entonces ya tendríamos la codificación para este caso que sería 3-2-3 ¿no? para poder clasificar y tener la codificación correcta de acuerdo a cada fractura eso es todo doctores alguna pregunta de repente yo realmente Iván te felicito una exposición bastante interesante en la que has puesto las bases de una clasificación que actualmente se utilizan lo utilizan muchos servicios y que así como lo dices también es una clasificación en la que nos ayuda en primer lugar en base a la cantidad de de experiencias que hay respecto a esta clasificación nos sugieren el tipo de tratamiento y cuáles podrían ser los posibles problemas que podríamos tener es bien interesante esta clasificación y yo creo de que es la clasificación en la cual uno puede comunicar efectivamente tú lo has expresado ahí muy bien en toda tu tu parte inicial de cuáles serían las ventajas y el por qué está considerada como la la clasificación que más nos puede ayudar a entender bien la biomecánica y sobre todo también la gravedad de la lesión recordar de que existe una gravedad de menos a más en cuanto a relación de las letras y en cuanto a relación de los números entonces son situaciones indiscutibles quiero recordarte que actualmente casi la mayor parte de la literatura lo refiere incluso ya con esta fórmula alfanumérica y te dice las fracturas de este tipo tal 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 se tratan o preferentemente deben tratarse así y es porque continuamente existen investigaciones en este campo pero también al mismo tiempo y así como lo dice Müller o como por ahí alguien lo manifestó en uno de sus principios esto es una guía la clasificación es muy importante pero no es todo completo ustedes saben de que en determinadas fracturas uno tiene que optar por una clasificación que antes ya un grupo lo ha estudiado bastante bien y muchas veces esa clasificación tiene estudios y con validaciones que van casi siempre y mejorando para poder entender recordar de que finalmente la clasificación de una fractura se hace cuando uno observa cuando el cirujano va a hacer el tratamiento y abre y ve de que efectivamente lo que había pensado es conforme lo que observa se puede decir en la cirugía o conforme también tenemos los apoyos ahora de una tomografía de reconstrucción en tres dimensiones en fin entonces esto para eso es de que son los calificadores que tú nos hablas pero quiero también este de repente guiarte un poquito en el sentido de de que has hecho tú ahí un esquema bien interesante de cómo uno podría llegar a hacer una clasificación y me quedo en el esquema que has hecho de la del FEMO para para conocer no solamente la localización sino también el tipo el tipo ABC por favor si tienes ahí la quisiera que me pongas el ajá listo entonces en este ejemplo cuando tú preguntas en el paso tres qué o cuál es el tipo es la pregunta debería de hacerse es esta fractura tiene dos o más fragmentos entonces si tiene dos es si tiene más fragmentos entonces nuevamente se hace la pregunta esta fractura tiene tres o más fragmentos si tiene tres entonces le ponemos la letra B y si tiene más fragmentos la letra C la cuenta y ahí es donde empieza a ver los calificadores que es lo que tú has anotado ahí en una buena relación entonces es es justamente lo que tú estabas diciendo son preguntas con respuesta de tipo binaria sí o no sí o no y vas dándole como respuesta y cualificándolo con una letra entonces esta como te decía esta clasificación es lo lo que en estos momentos manejan todos los servicios lo que en estos momentos se investiga más respecto al tratamiento se conoce más respecto a la evolución en fin y tiene una serie de bondades porque es muy fácil comunicar yo podría comunicarme con cualquier otro servicio de cualquier otra parte del mundo sin necesidad de enviarle una radiografía o algo y decir tengo una fractura con estas características o sea la fórmula alfanumérica y me podrán entender en otro sitio si yo quiero o estoy en una cuestión muy minuciosa puedo enviar imágenes pero yo me puedo imaginar lo que tú me dices con esta fórmula por eso es interesante se ha convertido en un idioma y no solamente se ha convertido en un idioma esto de poder comunicarnos bien sino en poder estudiarlo bien de repente algo estuvo mal y y lo podemos estudiar y estudiar y si es que no podemos referirnos incluso la parte vamos a suponer de que sea la parte proximal de la tibia o sea de la meseta tibial y ahí como se dan cuenta ahora hay una nueva clasificación no nos quedamos con la clasificación de Shasker sino también con una clasificación de Shasker modificada que utiliza ahora la tomografía o la resonancia magnética entonces todo esto son 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 se puede decir patrones muy importantes para darle la forma o la formalidad a esta clasificación que nos es muy útil pero no es la definitiva todavía hay algunos algunas cosas en que hay que seguir utilizando otro tipo de cosas eh muy bien te felicito ha sido creo que tu primera exposición y lo has hecho muy bien muy bien así que ojalá pueda seguir así con la misma metodología todo esto lo has sacado de acá veo la en la última parte veo la la referencia ¿verdad? sí es interesante es muy interesante esto es basado pues en la en el libro de la O de clasificación ¿no? muy bien te felicito si hay si hay alguna o sea algún otro aporte por favor bueno y si no hay aportes si no hay aportes muchas gracias bien ha estado muy bien lo felicito nuevamente y que continúe esto esperamos la próxima reunión hasta luego buenas noches doctor buenas noches a todos buenas noches buenas noches gracias